¡Marta! ¡Marta! ¿Pero qué pasa? Le echo un arañazo al coche. ¿Habéis oído? Un arañazo. Qué vergüenza. Última hora. Arañazo en plena Navidad. Ciudades de todo el mundo comienzan a retirar las luces. Bueno, pues llamas a la Mutua y ya está. Este año te deseamos que tus problemas tengan fácil solución. Grupo Mutua Madrileña.